Este chaleco lo pueden poner en el piso, agarran su exilio de su baño a cinta. Gracias a los distintos campamentos de los niños. Este es uno por embarcación, y esta es parte de las medidas de seguridad que les han solicitado. Capitania de Puerto, porque como primera comienza la semana santa, hay que estar preparados con botiquín, chalecos, seguidores, luz de bengala y aros, todo esto completo que debe de ser, pues es lo que nos pide Capitania de Puerto por lo momento, por lo bien para mantener seguridad y todo esto a los turistas y todo eso. Y pues estamos andando preparados y todo esto y ya estamos listos para recibir a la gente, a ver cómo nos va esta temporada, por lo momento pues está bajo, pero ahorita vamos paso con paso. ¿Se han rotulado las embarcaciones? Las embarcaciones ya están rotulados por el momento, como marca las reglas, ocho y dos tripulantes, tanto como nombres, matrículas y todo. Sí, pues a ver cómo nos toca esta temporada, a ver esta comenzando.